¿Ha cambiado mucho el baloncesto que tú viviste al que ves ahora? Yo creo que sí, muchísimo. Yo creo que el baloncesto ha crecido, por decirlo así, ¿no? Ha crecido en todos los aspectos. Y puramente, digamos, de altura ha crecido. Y también físicamente y técnicamente. Yo creo que físicamente ahora los jugadores de baloncesto son unos atletas, pero hiperatletas. Lo hablo a veces con Juanma López Iturdiaga y él dice, a veces me hubiera gustado nacer 20 años más tarde. Y él lo enfoca sobre todo en que le hubiera gustado vivir el ambiente que vivió Fernando solo un año, Fernando Martín, el ambiente de la NBA, ¿no? Que ahora parece que es más fácil llegar a ese baloncesto. Si se ha igualado. Pero, según qué jugadores de esa época, no sé si vosotros os veis si nos trasladáramos 30 años antes y hubiera esas oportunidades de entrar en NBA, no sé si habría muchos jugadores como hay ahora. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. ¿Quién, por ejemplo, que te venga a la cabeza? De españoles, ¿eh? No hablemos ya de... Sí, de españoles, pues, bueno, Antonio Martín, por ejemplo, podría estar tranquilamente en NBA, desde mi punto de vista. Andrés Jiménez, pues podría estar en NBA. Trasladando un poquito, ¿sabes? Quiero decir, Ferran Martínez también, Epi también podría estar. No sé, Nacho Solzábal, que era un gran base, base blanco, cosa que adoran mucho en NBA, tener un buen base blanco y con tiro y todo eso como Nacho Solzábal. O sea, había unos cuantos, yo creo, que podrían estar ahí. Pep Cargol podría estar tranquilamente en NBA. Oye, Pau Gastro es lo mejor, ¿no? Desde mi punto de vista, sí. A mí me gustan los dos hermanos, ¿no? Pau, Pau y Marc. Pero yo creo que Pau ha hecho una, no una carrera, o sea, una carrera excelente, o sea, absolutamente. ¿Quién es el mejor jugador europeo para ti? Bueno, yo creo que mi época, lo que he conocido, pues era muy bueno Toni Kukic. Sí, sí. ¿Más heridas? Sabas también, o sea, el siguiente, bueno, primero Sabas y después todo Toni Kukic. Vamos así, ¿no? ¿Ha sido tu mejor amigo, o es tu mejor amigo Sabas, de la gente con la que has jugado? No podemos decir que somos íntimos amigos, digamos. Somos amigos, yo conozco muy bien a su familia, a su mujer y todo eso, y tengo relación cuando lo vemos y todo eso, pero Sabas es que es muy, un poquito como decirte, no es muy extrovertido, es más bien introvertido, ¿no? Entonces, bueno, los relacionados con él, pues, le llamamos un par de veces y el no te devuelve lo llamado. O sea, dices al final, bueno, que te den, ¿sabes? O sea, bueno, para saber cómo está. Cuando, por ejemplo, me enteré que tenía el problema de corazón, que ha tenido una parada cardíaca y todo eso, pues le llamé varias veces y no me dobló lo llamado, ¿sabes? O sea, yo digo, bueno, pues vale. Para saber cómo está, o sea, tampoco quiere molestar mucho, pero bueno. Porque tú sigues en relación con la gente. Sí, no, tenemos un chat ahí de veteranos, no veteranos, digamos, de Real Madrid, son veteranos que estuvo en la Olimpiada de Seúl. Entonces, digamos, es un equipo que ganó la medalla olímpica ahí en el equipo soviético, y yo estoy metido, Kachenko, pues somos, digamos... Aunque tú jugaste con aquella Olimpiada, jugaste con la selección española, pero te metieron ahí. Me metieron ahí, entonces, además, voy a sus celebraciones, que son cada diez años. O sea, se celebra en 88, ganaron. La primera fue en 98, la siguiente que yo estuve en 2008, y la última, en 2018, no podía ir por el tema del restaurante, en septiembre celebraron otra vez. Oye, esas celebraciones son parastemios, ¿no? Entiendo. Totalmente. Sí, no se bebe nada. Yo por eso no me fui en la última, porque digo, bueno, es que no tengo el cuerpo igual, o sea, no tengo 30 años o 40, o sea, con 50 tantos que tengo ahora, pues, ostras, es que se bebe mucho, ¿eh? De verdad, ¿eh? Entonces, además, en tres días, celebraciones... Bueno, también jugamos al confesto. Pues mira, estaban en la última, estaban Sabas, Marcellones, Tkachenko, Tarakanov, Volkov, Tijonenko, Miglinix... No, Miglinix no podía ir, porque está entrenado en China. Titzok tampoco estuvo, después estuvo también una serie de jugadores así. Y Lopatov no, porque está ahora en busca y captura. ¿Cómo? Sí, Lopatov, sí. ¿Por qué? Por él, por causa de su banco. O sea, él fue, trabajó en un banco y parece que Kaitchum estaba ahí. Vamos, se ha reventado al banco totalmente, vamos. Por cierto, le afecta también a Kirilenko, que es su cuñado. Kirilenko, es verdad, es verdad. Sí, Kirilenko, también. Entonces, ahora están ahí, vamos, en busca y captura. Lleva un par de años ya escondiéndose. Bueno, entonces, ¿se juntan cada 10 años? ¿Se juntan cada 10 años? ¿Desde el...? Pues desde el 98. O sea, el 98 es el primer... No, 88. No, 88 es ganaron. Dice el 98. Ganaron, ya había una buena celebración ahí, porque estuvimos precisamente con Zoy Uribe, estuvimos ahí en su celebración. Sí. Salimos, porque ya tenemos terminado. Por causa de ganadores. A lo mejor noche de Seúl, vamos. Cada 10 años. Y a partir de este, cada 10 años se celebra. Entonces, bueno, este chat que tenemos de comentar, mandar chorradas, todas esas bromas, pues seguimos. Y, bueno, está muy interesante, vamos. Pero vamos, en este equipo de Unión Soviética, uno es el, pues, busca y captura, Lopatov, y el otro de repente descubrimos que tampoco es todo una Olimpiada, pero pertenece a este chat, a este, digamos, a este grupo. ¿Recuerdas aquel jugador Walters? Sí, Walters. Bueno, pues resulta que era agente de KGB. ¿Puede que jugara en España? En España no. No llevaba. No era. Pues fue agente de KGB. ¿Descubristeis después de que era... No, salió en periódico. En Letonia, donde él vive ahora, en el país, abrieron los archivos de KGB de los años 70, 80. Y sale su ficha, con la foto. Y además tiene una... No hay duda. Porque es, no hay duda. O sea, agente, además, se llama agente Steven. Pero bueno. Bueno, no sé cómo estaba el chat. O sea, vamos, la gente estaba... Claro, porque ahí en ese grupo hay gente lituanos, hay rusos, ucranianos. Sí, sí. Y me imagino que Walters de alguno hablaría en sus informes. Uf, pero la más pelea fue entre, digamos, de él y otro letono, que es Miglínez. Miglínez. Porque Walters en su tiempo le criticó mucho a Miglínez y dijo que no es patriota porque jugó un año en el TSK. Sí. Y por jugar un año, pues, le echó los... Claro. Y ahora Miglínez se recordó y dice, ah, ya, no soy patriota. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Oye, pues me da vía... Vamos a hacer una pausa, que te voy a... Nos vamos a dar una vuelta en coche. Venga, vamos. Que tengo ahí un coche eléctrico maravilloso. El BMW, ¿no? BMW, pero eléctrico. O sea, es para ti perfecto. Sí, entro. Perfecto. No contamina nada. No contamina nada. Yo utilizo los coches eléctricos. Por el Busbao, sin ningún problema. Sí, sí, por el Busbao, sin ningún problema. Aunque vaya solo. Ya sabes que en el Busbao necesitan ir dos personas. Sí. Pues no, pues aquí puedes ir por el Busbao con un coche eléctrico tranquilamente. Nos lo ha dejado Endesa y quería que lo probaras. Ah, pues bueno, estaría encantado. Y así contamos un poco que tu historia es muy bonita. Ya nos has explicado algo, pero quiero que me hables de tu mano. Pero te ha gustado lo que te ha contado, ¿eh? Eso no lo sabías, ¿eh? De jugador de baloncesto a hostelero. Las vueltas que da la vida, ¿no? Es verdad, muchas vueltas. ¿Cómo fue meterte en este mundillo? Bueno... Digamos que estamos en Bistro Virukov, que están las tablas, ¿no? Exacto. Hay que decirlo. Es muy importante, ¿eh? Muy importante. ¿Cómo te metiste en esto? Bueno, es un, digamos, negocio familiar, ¿no? Entonces nosotros pensamos, tardamos bastante. Tardamos casi siete años para abrirnos. También es verdad que en la mitad de esa historia nos pilló la crisis y todo eso. Entonces, bueno, por eso tardamos tanto. Pero siempre pensamos tener un negocio donde está mi mujer, yo, bueno, también está nuestra Sofía Rusa, que ahora, por cierto, está aquí en Madrid. Bueno, se ha ido a Toledo, ¿verdad? A Toledo. Ah, mal sitio. Tú no conociste a nuestra Sofía Rusa, ¿no? No, no, no. Una chica así rubia, más guapa. Pues así nos metimos para tener un negocio nuestro propio. Y, bueno, cuando encontramos una persona adecuada que nos ayudó en, digamos, pues montar este negocio, pues echamos para adelante, ¿no? Oye, de todos modos, Checho, tú eres de los tipos que a medida que ha pasado el tiempo hablas peor castellano. O sea, hablabas mejor castellano cuando llegaste que ahora. Pero nunca hablaba bien. No, eso es verdad. Nunca hablaba bien. Los tacos, sí. Bueno, los tacos es lo primero que aprendes estando en un equipo de baloncesto. O sea, sobre todo con Lolo. Pero es verdad que sigo teniendo acento, pero es que yo ahora mismo, por ejemplo, hablo medio ruso, medio... Es que además te has casado con una rusa. Exactamente, estoy casado con un ruso. Con un demonio con una rusa. Exactamente. Hablas poco castellano, lo hablas aquí. Hablo aquí. ¿Con los niños hablas en ruso? Intento, digamos, inculcar el ruso, pero le cuesta un poquito, porque, vamos, tiene un poco... Son los niños que nacieron aquí. En el fondo, pues, desde los tres años se fueron a colegio y entonces, bueno, su lengua materna es español. Aunque, hay que reconocer que, sobre todo, mi hija Katia habla inglés perfectamente. Y, bueno, y mis hijas mayores que de anterior matrimonio, pues esto sí que hablan ruso, ¿eh? Al final la aprendieron. Sí, a esto ya le mandé en su tiempo a unos campos como en... Bueno, una de ellas echó hasta un novio ruso, ¿no? Sí, sí, una de ellas tiene un novio ruso. Toca, toca, narices, ¿eh? Para decir así. Mira que hay gente. Mira que hay gente. No, no, no. Un ruso en San Liderburgo, además. Ya sabes que la genética... Sí, sí, tiene, tiene los genes, tiene, tiene. Oye, Checho, de todos modos, desde que dejas el baloncesto, tu vida da un cambio radical. Porque antes de la hostelería habías trabajado un poco en una agencia de representación. Sí, sí, digamos, bueno, tú me conoces desde que llegué a España. O sea, conoces toda mi trayectoria. Entonces, sí, tenía una agencia de representados, actores y presentadores de televisión. Entre otros, Francis Lorenzo. Entre otros, Francis Lorenzo, Belén Rueda. Y Pablo Echivarie también empezó con nosotros. En fin, todo, había una serie de actores muy buenos que trabajamos. Oye, ¿es difícil readaptarse cuando dejas de ser jugador y pasas otra vez a la vida civil, como podríamos decir? ¿Es difícil? Bueno, FAFE no lo es, ¿eh? Porque es que, claro, realmente tú empiezas una nueva vida teniendo una edad determinada. Yo, de todos modos, me retiré con 32 años. Pero hay mucha gente que se retiró con 36, 37 años, una cosa así. Y entonces, claro, tú tienes que encontrar un hueco en la sociedad. O en el campo, digamos, de profesionales, digamos, de trabajo, ¿no? De profesión. Encontrarse en otros sitios. Mucha gente simplemente sigue, pues, el camino de Bonfesto. Se convierten en agentes o, digamos, entrenadores, en fin. O directivos, digamos, de descripción de Bonfesto. Pero, bueno, yo siempre he pensado que en la vida hay que hacer, o intentar hacer cosas distintas. ¿Nunca te planteaste ser entrenador? No, nunca. Yo creo que para eso hay que tener un don. Yo no sé si tengo este don. Tú no eres quien no lo sé. Paciencia. Paciencia desde luego. Para aguantar a los jugadores. Desde luego, paciencia, sí. Aguanta a los jugadores. También tienes que aguantar a los, digamos, quienes están arriba, a los directivos, que tampoco son ninguno Santos. Entonces, bueno, al final, pues, tienes que aguantar como muchas cosas. Además, simplemente, yo pensaba, me intentaba hacer algo distinto de lo que he hecho yo hasta este momento. Yo llevé 20 años en Bonfesto. Empezé con 10 años y terminé con 32. Y ya todavía sigo vinculado a los veteranos de Real Madrid y todo esto. Pero me gustaría, vamos, en aquel momento pensaba que hay que hacer algo distinto. Y no me arrepiento. O sea, yo trabajé con los actores durante 17 años, que también tiene tela, o sea, créeme. Y ahora, pues, hostelería, pues, también tiene tela. O sea, es que elijo profesiones, francamente. Fábeles no son, ¿eh? Ocho, háblame de... La verdad es que tu vida, entre comillas, es una aventura, ¿no? Totalmente. Tú naces en Moscú. Nacqué en Moscú, en el 3 de febrero de 63. Porque tu madre es una niña de la guerra, digamos. Muy madre es una niña de la guerra. Clara Aguirre Gaviria. Aguirre Gaviria. Aguirre Gaviria. Pérez de Redia, Santo Colomolo, India. Y tu padre es ruso. Y mi padre es ruso. ¿Se conocen en Moscú? Se conocen en Moscú. En la casa de España, ¿o no? Sí. Que murió en campo de concentración de época de Hitler y todo eso. Y se conocen allí, se casan y... Sí, se casan. Tienen sus dos hermanos, ¿no? Sí, tienen primer hijo, que es mi hermano, Jura. Pediatra. Es pediatra. Vivo aquí en España también. Sí, en España, vive en Fuenjirolo. Bueno, ya está jubilado y todo eso. Y vive con mi madre, pues ahí en Fuenjirolo. Le voy a ver ahora, dentro de poco, cuando empieja la Semana Santa. Sí. Y nada, bueno... Bueno, ahí los niños... Si se conocen un poquito la historia de los niños de la guerra, pues son los niños que mandaron... Bueno, había muchos niños que mandaron por el tema de la guerra en distintos países. A mi madre, pues le tocó ir a Rusia. Bueno, en un barco que se llama Habana. ¿Con cuántos años iba allí? Hivo creo que con siete o casi diez años, no. ¿Ella solo con algún hermano? No, iba con su hermano y hermana, que son mayores. Ajá. Un poquito más mayores. Y todos vivieron allí, se criaron ahí. Todos vivieron allí, se criaron ahí. Mi tío, que es el hermano... Mi hermano terminó el ingeniero de caminos ahí y le mandaron en el año 59 a Cuba. Como especialista de estos, ¿sabes? Los... Como sabía el cristiano, pues le mandaron ahí a Cuba a trabajar para los cubanos. Sí. Y mi madre vivió, vamos, vivió siempre en Rusia y mi tía estaba casado en el año 56 cuando yo creo que Franco dijo que todos los niños tienen derecho para que vuelven a España. Esos niños que estaban en el año soviético, que son los últimos que quedaban. Y ahí una parte de la familia se volvió. Sí, una parte de mi tía. Tu madre no, porque estaba casado con un ruso. Estaba casado con un ruso, no podía dejarlo. Y tenía la vida allí muy... Exactamente, sí. Además, los rusos no dejaban salir, solamente dejaban los españoles. Mi madre podría haber ido sola con su hijo. Pero tu padre no. Pero mi padre no. Entonces, bueno, se quedó con mi padre y bueno. Oye, me decías antes, empezaste a jugar a los diez años. Sí. ¿En casa hablabais ruso y español? No, no. Hablábamos en ruso. Ruso siempre, sí. Yo realmente aprendí ruso aquí con el equipo de Real Madrid. ¿Aprendiste aquí cuando tú llegas de Moscú no sabías hablar nada? No, no sabía hablar. ¿Nada, nada? Nada, nada. Bueno, sabía decir adiós y pan. O la cuchara. No, no. Yo aprendí aquí. Bueno, me aprendiste aquí, ¿quieres decir? Bueno, como enseñaron. Tampoco hubiesen los mejores profesores. Tampoco he tenido, sí. Como comprenderás, Roma y Tariaga, y no sabéis que son los mejores profesores de la lengua castellana, vamos. Oye, entonces, ¿empiezas con diez años en el Dinamo de Moscú? No, empiezo en una escuela, que es una escuela deportiva, que en aquella época había muchos. Ahora es una de las mejores escuelas de Bonfesto de Rusia. Se llama Trinta. Se llama Trinta. Si la gente quiere ver, puede entrar a la página web, es verdad, es una escuela magnífica de Bonfesto. Yo empecé en esta escuela. Y entonces estuve casi ocho años ahí aprendiendo. Lo que pasa es que a partir de 15 años ya te entras en los juniors de algún club. En este caso yo entré en junior de TSK. Y ya, cuando cumplí 18 años, ya me pusieron en primer equipo. Lo que pasa es que, claro, yo jugaba muy poco. ¿De TSK? De TSK. Yo estaba en primer equipo de TSK. Pero yo estuve solo dos meses, porque yo quería jugar y había, pero TSK en aquella época es prácticamente la selección de la Unión Soviética. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues prefiero ir a otro club donde me dan minutos. ¿Y es donde fuiste a Dinamo de Moscú? Y ahí cuando me fue a Dinamo. Porque es donde se te, digamos. Ahí es donde está el equipo joven, digamos. Donde se te conoce. Y donde se te conoce. Y donde se te conoce, entonces, sí. ¿Y a jugar con Dinamo de Moscú contra Juventud de Badalona? Exacto, exacto, exacto. En la competición europea, que debe ser la primera vez que juegas en España, ¿o no? No, ya jugué en algún... No, es verdad, es la primera vez que juego en España. Tienes razón. En el contrajuventud, ahí, por ahí, por el año 82, por ahí puede ser. 62 puede ser. Y tú te das a conocer, digamos, para el baloncesto español, además de ese partido contra Juventud de Badalona, en el Europeo de Bulgaria. En el Europeo de Bulgaria de Junior, sí. En donde fuiste uno de los mejores jugadores. Sí, fuimos, bueno, entré en el Quinteto con Jordi, sí, digamos, se hicieron el Quinteto, digamos, el Quinteto... Jugando con la selección rusa. Sí, con la selección rusa, de años 8, casi. Entonces, el Quinteto fue el Jordi Villacampa, yo, Petrovic, Schrempf y... No fue la mala promoción. No fue la mala promoción, eso, que faltaba Sabas, porque ya les llevaron a Sabas con la... Con la absoluta, sí. Para el Mundial de Colombia. Exacto, para el Mundial de Colombia. Y ahí te llega la oferta del Real Madrid. Ahí. ¿Cómo te llega esa oferta? Bueno, yo tengo... ¿Juegas muy bien en Bulgaria? Sí, yo tengo un primo que vive aquí, Javier Agregaviria, Javier, que el tío dice, mira, tengo un primo que juega muy bien al baloncesto, no sé qué es cuanto, voy a ofrecer al Real Madrid. Y si fui, a través de un jugador, había un jugador ya retirado, Marshall, que jugó en Real Madrid, que facilitó, pues, digamos, entrada a Real Madrid, al club, a los directivos, y él, bueno, él nos comentó que, mira, que mi primo juega muy bien a la Bonfesto, juega en la selección y todas esas cosas, entonces, bueno, ¿por qué no traemos aquí? Entonces, bueno, ellos cogieron, justo esto fue antes de Badalona, después del campeonato de Europa de Junior, y, bueno, se fijaron, cogieron, porque había los periodistas, yo recuerdo que el primer periodista que me entristó, Enrique Ojeda, ¿recuerdas a Enrique Ojeda? De As, que estaba ahí en Bulgaria, en el campeonato de Junior, y nada, y después ya cuando jugué contra Badalona, le metí 34 puntos, o 38, yo no recuerdo exactamente, Recuerdo, me comentó, ¿y quién es este tío? Que estuvo en el partido, aquel partido, este tío, ¿y quién es? Y entonces, bueno, ya el Real Madrid, pues, se dio cuenta que tiene un buen jugador, pienso esto, y nada, y a través de mi primo, hicieron el contrato, me ofrecieron el contrato, mi primo negoció mi contrato, bueno, mi primo ha sido mi agente del resto de la vida, ¿no? Y todo eso. Oye, ¿y tu madre cómo busca, no? Bueno, mi madre estaba encantada, volvió a España, además, claro, no vuelves a España como refugiada, por decir así, vuelves como mi hijo, aunque en Rusia no sabía nadie que yo tenía un contrato con el Real Madrid, salimos realmente como la vuelta de mi madre a su país, con toda su familia, ¿no? Porque ya sí que ya empezaba a haber apertura, un poquito de apertura, y ya tu padre podía salir, ¿no? Exacto, el padre podía salir con su familia, salió mi hermano con su mujer, que tenía una mujer rusa, y una hija, que también era rusa, entonces, bueno, salimos aquí, la verdad es que el primer año ha sido pues duro, pero tenemos una gran ayuda por parte de nuestra familia, de mi primo y su familia, de Tío Ney, que recuerdo, que es su padre, que es un magnífico, magnífica persona, y por parte del club también, con el Real Madrid ha hecho todo. ¿Qué fue lo más difícil, Chechu? Yo creo que adoptarse un poquito, yo claro, salía un poquito, con 20 años tenía, vamos, acabas diciendo otras cosas, o sea, estaba hiper enamorado de una rusa, que estaba como un cañón, o sea, vamos. Entonces, claro, esto de separación, pero al final, lo que dicen separación, al final pone un poquito, ¿no? Da, se demuestra que es fuerte o no es fuerte la relación, ¿no? No, 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 la relación debía ser fuerte porque llegaron unas navidades, te contaste un Porsche, no sé si era amarillo... No, 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 roja, roja, por favor, Porsche amarillo es de, es de... De Pipi Estrada, ¿no? Sí, de Pipi Estrada. Porche, un Porsche rojo, ¿y te fuiste unas navidades? No, navidades no, el verano, eso fue en verano. De Madrid a Moscú. Ah, Moscú, sí. Pero bueno, eso es de locos, ¿no? Son cuatro mil y pico kilómetros. Cuatro mil doscientos. Bueno, y de aquella... Los últimos 1200 no recuerdo muy bien, porque vinieron a la frontera a recogerme unos amigos míos y ya tengo todo borroso ahí. Porque además hay que decir que en aquella época ver un Porsche en Moscú ahora es multilitario. Estamos, ahora multilitario, ahora van en… En aquella época un Porsche debía ser el único Porsche que había en Moscú. Bueno, la gente, o sea, te parabas en un sitio aparcando para ir a comprar algo y volvías y había como mogollón de gente mirando el coche y ahora ya no, o sea, los mejores coches ahora están en Moscú, o sea, nada más saliendo de la fábrica ya compran ahora con la pasta que tienen. Pero en aquel momento, en la N85, era absolutamente… Oye, ¿y el Madrid impresionaba para alguien que venía de Moscú? ¿Como club? Impresionaba como club, o sea, el Madrid, digo, te… O sea, lo que pasa es que Real Madrid en el, en el, en el, digamos, en Rusia o en Moscú, en Moscú sobre todo, pero en Rusia en general, Real Madrid tiene mucha, mucha fama. O sea, yo iba cuando era pequeño, bueno, quiero decir, cuando era junior, yo iba a ver los partidos de TSK contra Real Madrid, yo iba a ver a Brabender, iba a ver a Rafa Rouyan, con quien después jugué además, y Rafa Rouyan siempre pensábamos que es un americano, porque sonaba, de fin, Ruland, es como más americano, ¿no? Hasta que me enteré aquí, que es mallorquín. Entonces, claro, yo iba a estos partidos y además, como había tanta demanda de entradas, hacía partidos en un palacio, no de Bonfesto, que era muy grande, o sea, tenía como 5.000 personas, pero en un palacio de hockey sobre hielo, que ponían el campo, el suelo, y jugaban ahí. Y eran, ya son 12.000, una cosa así. Porque tú tendrías, eras muy ruso, pero al tener una madre española también te sentías un poco español, ¿no? Yo lo vi a Juanito Corbalán, a Juanito Corbalán, a Juanito Corbalán, y lo vi yendo a jugar ahí, ¿sabes? O sea, es que era, después, a cabo de unos años, jugaba con ellos. Joder, la vida da unas vueltas increíbles, ¿eh? Oye, ¿qué recuerdo más bonito tienes de tu etapa del Madrid, de tu etapa en España? Si tuvieras que leer un... Yo creo que los primeros años ha sido, sí, el primer equipo que iba a ver cuando entré, como me recibieron y como, vamos, me dieron, digamos, pues, esta bienvenida que nunca olvidaré. Yo creo que son los mejores años de, digamos, de Bonfesto, de España en general. Después, en España hay muchos buenos recuerdos, o sea, me quedé a vivir aquí, en este país, y yo adoro a España. Pero quiero decir que los primeros años, que eran más difíciles, de adoptación y todo eso, yo he tenido mucha suerte con el equipo que me ha acogido. Oye, ¿y cuando te llaman Tener Díaz Miguel para jugar con la selección española? ¿Tuviste alguna duda? No, ninguna duda, pero... Es que si elijo jugar con España, ya no puede jugar con la Unión Soviética... No, 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 ninguna duda, esa vez. Yo tenía muchas ganas de jugar en la selección. Lo único, digamos, putada, perdón, que digo así claramente, ha sido, es, digamos, yo no sabía que... Bueno, esperé un año para tener nacionalidad española, para jugar en la Liga Española. Pero claro, después me enteré que tengo que esperar otros tres años más para jugar en la selección y las Copas de Europa. Al final yo esperé, digamos, a jugar internacionalmente cuatro años. Es que es mucho. De 20 a 24 años he estado desaparecido, solamente jugaba aquí en España. Y esto ha sido, digamos, la página negra de mi carrera como deportista, ¿no? Y con franqueza, si eso lo sabría yo en Rusia, no sé si me arriesgaría y venir aquí... ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuatro años son muchos años. Y yo en Rusia tenía una carrera muy... Para un jugador como tú, estar en la selección es la preliminación y que además había sido... Es que después ganaron ellos la Liga cuando yo empecé... Y que además eran en todas las categorías, ¿no? Y es que yo empecé a jugar en 87, en la selección. En 88 ganaron la selección que ganó la Olimpiada de Seúl. Es mi selección. ¿Con quién he estado jugando en junior? O sea, que tú hubieras estado... Pues estaría ahí. Lógicamente hubieras estado allí. Aunque una vez me dijo Marce Leones, que era más majo, me dice... Cuando estaba en esa celebración que te comenté anteriormente y todo eso, estábamos así. Y le digo, oye, Marcello, muchas gracias por invitarme. Y es que le llamamos Marcello por invitarme, estoy pasando fenomenal. Y dice, ¿y este sitio que hayas montado aquí es muy bonito? Y me dice el tío, pues eso es gracias a ti, ¿eh? Porque si no te vas a España, yo no entro en la selección. Más adelante, pues, coger al derecho. Oye, la culminación a tu carrera, levantar la Copa de Europa con el Real Madrid... Sí, ese es el, digamos, lo fundamental. Te hubiera dolido, ¿no?, retirarte con esa espina clavada, ¿no?, en un equipo tan campeón como el Real Madrid. Y tan bueno que mi equipo es. En el fondo, aunque no jugamos, digamos, muy bien, pero teníamos un gran equipo. Y entonces, era la última oportunidad, porque Sábado ya iba allá a NBA. Antonio ya estaba, pues, muy mal de más allá. Muy mal de espalda, tenía una lesión grave de espalda y todo eso. Entonces, bueno, era, digamos, nuestra última oportunidad. Y al final hemos aprovechado, hemos tenido dos americanos magníficos, que él era, bueno, americanos, perdón, extranjeros, que era Sábas y Joe. Joe. Y claro, ya... No sé, para aquel año, recuerdo, todo el mundo estaba concentrado para ganar la Copa de Europa. Todos los demás, porque perdimos la Copa de Rey, pero al final perdimos también, después de esto perdimos... Ah, no, sí, se puede coger aquí, no sé, sí, sí. Bueno, perdimos también la Liga de Español, pero ganamos lo más importante, que es la... No, no, todo recto. Sí. Y ganasteis la... En 95, la Copa de Europa. ¿Te arrastraste joven por eso? 32 años. 32 años. O sea, lo que pasa, yo tenía todavía un par de años de contrato y todo eso. También ha sido un poquito, también ha tenido un poquito mala suerte en este aspecto, porque a aquella época, yo me enteré, digamos, en 95, ¿vale? Pero si me quedaría jugar un año más, me retiré, porque tenía dos años de contrato, pero me dijeron claramente que no quieren contar conmigo para el año que viene. Ya. Entonces, bueno, digo, bueno, si no quieres contar conmigo, pues me voy. No quiero ocupar el sitio. Y no te planteaste jugar en otro equipo. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Yo en España no... Es que al año siguiente, en 96, salió la ley Bosman, que permitía a todos los jugadores comunitarios jugar en cualquier parte de Europa y no como extranjeros, como jugadores comunitarios. Pero eso fue, ya pasó un año, ¿sabes? Se te había pasado a la rompia. Ah, se había pasado. Entonces ya tenía montada aquí la historia de la agencia de representación y me iba arrancando un nuevo negocio, entonces ya no podía volver atrás, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría, sobre todo, ir, no sé, por jugar a una liga menor, un poquito menor, como Bélgica o en Francia, ¿sabes? Conocer un país, otro país, aprender otro idioma, ¿sabes? Cosa que ahora hacen mis hijas mayores. Mis hijas mayores, por ejemplo, Sara. Las dos saben hablar perfectamente cristiano, ruso e inglés. Pero Sara, además, ya sabe hablar también el francés. Entonces, Carlos, ¿esto por qué? Porque se va, vive seis meses en un país, aprende algo, estudia y aprende idioma. Oye, ¿vamos a ver un Birukov dentro de unos años jugando en una pista de baloncesto? Bueno, vamos a ver. Dos mayores, ¿no? Además, mira, mi hijo se llama Maxim Birukov. Suena muy bien, suena muy bien, suena muy bien, ojalá que tenga esa suerte y pueda jugar a nivel de 9 años. Bueno, casi como cuando empezaste tú, ¿no? Yo empecé con 10. Un poco tarde, ¿no? Sí, ahora empiezo mucho más antes, pero yo, en otro día me comentaron una cosa que me dejó muy claro las cosas. Lo más importante que un, digamos, un baloncestista tiene que ser atleta. Todos los demás le enseñan, ¿sabes? Le he dado parte técnica, ¿no? ¿Notaste mucha diferencia entre la forma de trabajar que tú conocías de la Unión Soviética y la forma de trabajar aquí en España, o no? Sí, aquí es distinto. También es verdad que competición también es distinta en aquella época en Rusia y en España. En España había unos, pues, un regular season, la temporada regular, y después había como una especie de play-off, ¿no? Pero a nivel de preparación, en la Unión Soviética primaba más la técnica al físico. No, el físico lo trabajamos mucho. A eso me refería un poquito a la diferencia. No, el físico lo trabajamos mucho. Más que aquí en España, por ejemplo, ¿no? No, en Real Madrid físico se trabajaba mucho porque había el Francisco López, Paco López, que no se machacaba, vamos, ya en el caso del campo, ostras, cuántos, sobre todo cuando decía, vamos a hacer 400, yo, ostras, 400. Y esto, ¿cómo vamos? Es un machaqui total, ¿no? Pero bueno, aquí en Real Madrid le daba mucha importancia a la preparación física. Pero generalmente en España se trabajaba menos físicamente hablando, ¿eh? Oye, ¿quién ha sido, si tuvieras que quedarte, el mejor jugador con el que has jugado tú, que ha sido compañero tuyo? Pues yo creo que Xabas ha sido el mejor jugador. El de Petrus también ha sido magnífico. Fernando Martínez. ¿Qué tal contra San cuando llega, se baja a Malópez y Turriaga? Sí. ¿Cómo lo recibís? ¿Lo recibís un poco con uñas? Porque además parece como que la salida de Juanma, que era amigo un poco de todos. De Juanma, de Juanito también, me parece. Parecía como un poco que era el culpable, entre comillas, de que se fueran ellos. ¿Cómo lo recibisteis en el equipo? Pues... ¿Con frialdad? No sé, yo es que a Trássos lo reconozco desde 14 años, porque jugábamos antes contra él y todo eso. Ellos quizás le conocen más, otros jugadores acaban de conocer. Yo creo que... Yo ahora no recuerdo exactamente cómo recibimos, pero bueno, recibimos... No creo que recibimos mal, recibimos bien. Lo que pasa es que terminamos mal, o sea, con Frankeza y con Drássons. Sí, terminamos mal porque Drássons nos dejó enterrados. Se escapó a Estados Unidos tres días antes de empezar la temporada. Cierto, cierto. Esta gente se olvida, pero esto ha sido muy fuerte, o sea, pero así nos dejó. Adiós, muy buenas. Pero nosotros desde el principio empezó, yo recuerdo esa temporada, Drássons se escapa, hay un baile, digamos, porque ya está perdido el tiempo para fichar algún jugador de esas características, todo estaba basado en él, y el problema fue que al final, que después muere Fernando Martín, en diciembre, yo me lesioné en enero con una lesión grave para seis meses, y entonces, claro... El fallecimiento de Fernando debe ser el peor recuerdo de tiempo. Sí, bueno, ha sido un golpe terrible absolutamente. Tú que estabas en el vestuario. No, en el vestuario, ahí esperando, bueno, la escena esta de cuando lo veis, ¿quién? ¿Sabes que ha sido un accidente? Faltaban dos. Faltaban dos. ¿Quién era? ¿Pete Cargol puede ser? O Kiki Alobos, no recuerdo. Kiki Villalobos. O sea, faltaba Kiki Villalobos y Fernando, que no iba a jugar, pero que estaba, era obligatorio. Sí, estar ahí, en el equipo, sí. Entonces, bueno. ¿Y cuando veis a que en Kiki qué? Es que es más, o sea, yo pasé al lado, yo iba desde mi casa ahí, pasé al lado de este accidente, y digo, jo, pues vaya. Viste el accidente, ¿no? Y lo vi, accidente. Fue terrible. Bueno, los dos coches destrozados, destrozados, pero sobre todo muy grande gente ahí, intentando arreglar y todo esto, ahí sacando a la gente. Yo no sabía que era Fernando, vamos. Era terrible, o sea, además es que sobre todo la despedida de Fernando, o sea, cuando en el entierro ahí, con la lluvia este, que acabamos así como enteros mojados. Y además teníais a Antonio como compañero también de equipo, claro. Sí, Antonio, exactamente, Antonio estaba. ¿Cómo os sentiráis en el vestuario? ¿Viene alguien, os lo dice? No recuerdo quién le dijo, pero le dijeron a Antonio primero, y Antonio se fue corriendo al hospital, ¿no? Y después otro, creo que Clifford entró, Clifford con George Carlos, entraron, y digo, chicos, ha pasado esto, esto, esto. No decían que ha muerto, decían, pero ha tenido un grave accidente, no sé qué, no sé cuánto. Y ya después nos enteramos que ha tenido este accidente brutal, ¿no? Y yo recuerdo, no sé por qué, se me ha quedado aquella época, un momento de Telemadrid, yo recuerdo, hacía una especie de especial, enseguida ha sido como muy rápido, yo estando en casa de un amigo de Andrés Varela, entonces viendo televisión de estos especiales y todo eso, y me pusieron la, todavía me encanta esta canción, de Bob Dylan, de Yoktok Heaven's Door, llevando a las puertas de filo, ¿no? Siempre cuando oigo esa canción, que muchas veces ponen en la radio, recuerdo el momento de la muerte de Fernando. Eso debe ser muy difícil, ¿no? De sobrellevarlo. Yo creo que con el tiempo se cura todo, ¿no? Pero en aquel momento Fernando ha sido, pero clave, clave, el equipo, ¿eh? O sea, más que atrás, no sé, con Fernando, tú tienes una cierta tranquilidad, que tienes un jugador, aparte de tres puntos, jugador clave como persona, con personalidad, y además, que esté no asustado con nadie, ¿entiendes? Entonces, tú estabas como, bueno, con Fernando, podemos levantar a esto, ¿sabes? Y el, el, y no íbamos mal, íbamos bien, dentro de lo que cabe, faltábamos nosotros un poco un americano, pero íbamos bien, con Fernando íbamos bien. Pero después, ¿no? En el centro de Barrena, ya. En Barrena, o sea, aguantamos, yo me lesioné, y ya le costaba más al equipo, ¿no? Bueno, pues ha sido un placer, Checho, hablar de todo un poco, y de tus vivencias, y de tu historia, que... Y esos viajes, ¿eh? ¿Cuáles son estos viajes, ah, Ciro? Esos viajes con el, con el equipo. Bueno, tu etapa de comentarista en televisión, junto a Parque, ¿no? Bueno, esto es, bueno, eso es otra entrevista, ¿eh? Eso es vivir, ¿eh? Eso es vivir, ¿no? Eso es vivir otro, otro baloncesto, ¿no? Exactamente. A mí me vas guiando, ¿no? Pero por aquí no se puede girar. Ya, pero bueno, no importa, aquí estamos en las tablas, esto es nuestro. La zona que ya, ¿no? Sí. Vale, vale.